Vive el presente Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo Me han contado que eres muy sabio Por favor, que cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás El anciano le contestó Bueno, cuando como, simplemente como Duermo cuando estoy durmiendo Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo El hombre lo miró con asombro y le dijo Pero yo también puedo hacer esas cosas Y no por eso soy un sabio Yo no lo creo así, replicó el anciano Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día O te preocupas por los que podrás tener al levantarte Cuando comes, estás pensando en qué harás después Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme O cómo vas a responderme antes de que termine de hablar Moraleja El secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente Y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida